Don Federico, para que nos platique un poquito, sabemos que usted trabajó con Rigo Tobar. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo se ve esa relación? Bueno, fue una cosa muy padre, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con el señor Rigo Tobar, la primera vez fue allá en el estado de Morelos. No recuerdo la plaza en este momento, pero fue en, creo que en Cuautla, Morelos, fue la primera vez que estuvimos con Rigo Tobar. Y de ahí, pues, pero ya andábamos bastante fuertes, ¿no? Incluso ya muchas empresas ya, pues, no trabajamos con ellos o no querían trabajar con nosotros, por la razón que tú quieras. Y tuvimos que hacer empresas en muchos lados. Entonces nosotros compramos a Rigo Tobar una gira, que incluso en ellas hicimos aquí en Monterrey, hicimos Saltillo, hicimos varias plazas. Y la verdad nos fue muy bien, ¿no? Este, entonces convivir con Rigo fue algo muy bonito. Primero, porque nosotros siempre los miramos. Yo en lo personal admiré a Rigo Tobar, a todos sus músicos, ¿no? Y era el grupo del momento en ese tiempo, ¿no? Los previos andábamos bien, pero no teníamos la carrera de Rigo, ni los éxitos que tenía Rigo Tobar, ¿verdad? Bueno, entonces, este, pues, fue una experiencia muy bonita cuando tuvimos el baile en el centro de Cielas Torres, que fue de nosotros. Ya no lo tenemos hace muchos años, que ya no existe. Este, pues, teníamos capacidad para cierta gente, y hubo gente de más, hay que decirlo, ¿verdad? Pero había un mundo de gente afuera, fácil, había unos 18, 20 mil gentes afuera, y adentro teníamos 11 mil gentes en aquel tiempo. Entonces, este, fue una cosa tremenda. Y Rigo, pues, era una persona, este, muy sencilla, muy sencilla. O sea, aceptó ir a vivir en la casa donde yo vivía, que era la casa de mis suegros en ese tiempo. Yo soy del Indepe, pero fue acá, eran sí, era la calle Tepeyac. Ahí estuvo con nosotros, este, platicando, y ahí, este, pues, comiendo con nosotros, ¿verdad? O sea, si era bien sencillo. Sí, era muy sencillo, era muy sencillo. Yo creo que, pues, es de los pocos que son sencillos, ¿no? Bueno, sé que puede haber mucha raza, pero del nivel de Rigo Tobar y ser tan sencillo y tan humilde, no es fácil que los encuentres, la verdad. Y dice que atendían a toda la gente, o sea, que él, hasta que no, la última persona tomarse fotos o el saludo, el autógrafo, todo. Así es, este, siempre fue muy sencillo y por eso creo que fue quien fue. Aparte, era, este, un músico nato, ¿verdad? Este, hacía lo que le salía de su corazón, sus composiciones y, pues, ya ves, tiene un montón de canciones Rigo Tobar, ¿no? Sí. Y nosotros, pues, muchas veces tocamos muchas roras de Rigo Tobar. Hoy no me acuerdo de muchas, ¿verdad? La que siempre toco, sé yo, mi pueblo, por, por el pueblo, que a mí me gusta. ¿Verdad? Esa es la que, la que siempre me gusta a mí tocar un poquito. O sea, como empresa, usted como empresa, era muy buen negocio traer a Rigo Tobar. Bueno, en ese tiempo nos fue muy bien, la verdad. Este, después ya no sé, pero también, pues, llegamos a comprar la santanera también en aquellos tiempos, que andaba muy bien la santanera, ¿verdad? ¿En qué años eran más o menos cuando le tocó trabajar con Rigo? ¿Ochentas? Ochenta y cinco, noventas, por ahí. Ok. ¿Verdad? Ochenta y cinco, noventa. Este, una vez hicimos una, unas presentaciones que estaba Rigo, estaba el pedazo del pollo, porque nosotros habíamos grabado el pollo en nuestra empresa, y lo metíamos en, en algunas presentaciones, y ahí lo, lo metimos también en el Estado de México. ¿Verdad? Este, la cosa es que con Rigo no se batallaba para trabajar. ¿En qué sentido? Que podías trabajar con él en cualquier Estado de la República, sin problemas. ¿Verdad? En todos lados llenaba. En todos lados, bueno, este, pues sí llenaba, pero la cosa es que hay que ser muy claros y muy exactos en eso. Si hay una infraestructura buena, si hay una publicidad muy buena, si todo eso, entonces llenas. Si no seas quien sea, puedes tronar. Pero eso es definitivo. La publicidad es la base del éxito. Claro, de estar en el aparador. Claro, definitivo. Si no estás ahí, y no está bien la promoción y todo, puede ser quien seas. Vas a tronar como pistola de agua. Eso sí se lo puedo decir a todos mis compañeros. Excelente. Muchísimas gracias. Por eso, por eso dijo aquel, hay niveles. Es correcto. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.